El amor solo comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. Por ello, lo que vividamente imaginemos, fervientemente deseemos, inevitablemente sucederá. Mientras más fuego de amor se entregue, más amor se recibirá. Dado que el amor es el pegamento que nos mantiene unidos y vivos. Creo que alguien nos ama tanto, puesto que aún seguimos aquí, firmes e inmutables, y esta noche nacerá en nosotros. Feliz Navidad, paz, fortaleza, esperanza, prosperidad, vida, salud y armonía familiar. Gracias. 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 Gracias.